Y algo con lo que todas las mujeres soñamos y que pues está muy en tendencia, muy de moda, son los escotes en espalda. El problema es el brasier. Que nunca podemos encontrar, que tal vez encontramos el vestido hoy, pero ya para mañana no encontramos el brasier, o muy caro, muy costoso. O está en esos que son como especie de silicón, que se pegan, que son súper incómodos. Te traigo la solución. Un brasier normal de los que vos utilizas, que pues ya esté un poquito viejito, que no lo utilices, o que pues de repente puede ser color piel, color negro, el que vos querás, con el que te sintas cómoda. Vamos a pasar entonces con ese brasier normal que a usted le queda. Obviamente le tiene que quedar, tiene que ser su talla adecuada y todo eso. Vamos a necesitar entonces el brasier, tijera y hilo y aguja. Ok. Vamos a comenzar entonces, sí. Y eso lo podemos ayudar de lo que es de tirantes transparentes. Vamos a cortar lo que son, lo que cubre los lados y asimismo la espalda. O sea que eso lo vamos a cortar alrededor de lo que es la copa. Ojo que es necesario que sea un brasier que tenga copa, que tenga varía. Que tenga varía. Porque eso nos va a ayudar a sostener lo que es el busto. Si es un brasier como por ejemplo de estilo sport o algo por el estilo, no nos va a funcionar, ya que tiene que ser de copa. Y que tenga varía. Una vez lo hayamos cortado, si te fijas nos queda ya de esta forma, solo en lo que es la parte de enfrente. Te cuento por cierto que yo ya lo realicé y ayer lo andó. Ya lo hiciste. Sí, es súper cómodo y todo. El tirante lo vamos a trabar solo de lo que es de la parte de enfrente y la parte de atrás del tirante lo vamos a pasar a costurar en la parte de abajo, en la esquinita de la copa, por donde habíamos comenzado a cortar. Entonces ahí lo vamos a ayudar con unas puntaditas que nos quede bastante seguro. El tirante puede ser del mismo color del brasier, puede ser de los transparentes, como ustedes prefieran. Puede ser el gusto de cada quien. Yo en mi caso lo hice con los mismos tirantes que trae el brasier porque el brasier pues era color piel. Sabemos de que este te combina con todo. Una vez ya hayamos pues costurado lo que es el brasier, ya nos queda de esta forma y solo nos colocamos. Vamos a ver si me ayudan los chicos para volver acá y yo poderles demostrar como en el caso de que ya se lo tendrían que poner. Ustedes se preguntarán, si te fijas, el tirante nos quedó de esta forma en lo que es la copa. Como una mochilita. Entonces nos ponemos como que es una especie de mochila en ambos lados y solo nos acomodamos el busto y ya nos queda el brasier de esta forma y la espalda completamente descubierta. Sí, porque como te digo, yo tengo como unos tres vestidos y que no los puedo utilizar porque se ve el brasier, se ve malo. Entonces le quita la elegancia al vestido, pero con esta técnica y sabes que es bonito saber que también estos brasier traen ya el tirante. O sea que no se los puedes quitar y ponerlo, o sea que cuando lo cortas puedes costurar eso. Así es, eso es algo muy importante que son de esos tirantes que se pueden zafar. Entonces, por ejemplo, a la hora de que cortas la parte de atrás solo zafas el tirante y lo pasas a costurar en la parte de abajo y de esta forma ya lo podemos utilizar. Y podemos aprovechar esta tendencia porque como vos lo decís, ahorita está muy marcado y pues ya un brasier le quita la elegancia, le quita la moda y todo ese tipo de cosas. Por más que sean de esos que son transparentes de atrás y todo ese tipo de cosas. Así que puede aprovechar pues a realizar ese brasier súper práctico y rápido. No gasta nada porque es uno de los que usted ya tenía, solo necesita hilo, aguja, tijera y ya le queda de esta forma. Voy a hacer el mío entre hoy y mañana. Yo ya realicé el mío y ayer lo utilicé. Y sabes que también nos saca de apuros de encontrar algo que ya tengamos en casa y así mismo lo podemos utilizar. Así es, así que esperamos que su casita pues haya tomado nota y lo pueda realizar. Por ahí nos cuenta qué tal le fue con este brasier para lo que es escotes de espalda. ¿Qué?